En la pantalla, ustedes podrán ver algunos de mis contactos. Si quieren, pueden escribirme al correo diegoleon80.com o pueden contactarme a través del canal de YouTube Diego Neurociencias o Instagram Diego Neurociencias. Además, tanto en YouTube como en Instagram podrán encontrar otros contenidos que les puedan interesar sobre estos temas relacionados con psicología, desarrollo, neurociencias, neurociencias aplicadas y neurociencias básicas. Bueno, después de esta breve presentación, les cuento que es un placer para mí poder estar con ustedes acá compartiendo un poco el conocimiento que he desarrollado en el último tiempo. Principalmente me interesa el conocimiento aplicado, en especial las neurociencias aplicadas, dado que el campo de neurociencias ha tomado tanto auge e irrelevancia en las últimas tres décadas, después de la década del cerebro, y en este momento hay tanta difusión, hay una enorme cantidad de difusión sobre el prefijo neuro, sobre lo neuro en general, y pues tratan en muchos lugares de ofrecernos contenidos, conocimientos, materiales, tecnologías, como en este caso, que supuestamente están basados en neurociencias, pero que si no sabemos distinguir muy bien pueden generar como problemas o podemos ser engañados, o hacernos daños a nosotros o a nuestros familiares. Bueno, para comenzar entonces a hablar sobre el uso de diferentes dispositivos y tecnologías relacionados con las neurociencias en nuestra vida cotidiana, pues es bueno saber que gran parte de estos sensores utilizados tienen una historia ya no tan reciente, por ejemplo, incluso desde el siglo XVII se están reportando diferentes tipos de dispositivos útiles para medir componentes corporales, como lo son los pasos, los movimientos de las diferentes extremidades, etc. Sin embargo, el uso ya de sensores vestibles, ya portables, portátiles, tiene una historia más o menos hacia 1965 en Japón con el desarrollo de este podómetro, Mampokei, el cual permitía contabilizar la cantidad de pasos, y esto Mampokei, pues básicamente tiene que ver con la estrategia de 10.000 pasos, y se consideraba que dar 10.000 pasos al día, pues iba a ser ampliamente saludable, ¿no? Mucho de esto, pues todavía se usa en diferentes aplicaciones para el celular, ¿no? Para los teléfonos móviles. Bueno, ya en las últimas, básicamente durante la última década, se ha masificado enormemente el uso de este tipo de tecnologías, básicamente a través de la comercialización por medio de teléfonos inteligentes, pulseras inteligentes, relojes, principalmente relojes inteligentes, los cuales, además de su funcionalidad de comunicación, interacción social y demás, nos ofrecen funcionalidades saludables, ¿no? Toda la tendencia del siglo XXI fitness, pues ha ayudado a masificar el uso, ¿no? Se estima que en este momento, cerca del 20, el 25% de los dispositivos móviles y otros sensores vestibles, ya se usan en la población norteamericana, o sea que cerca ya del 25% de la población norteamericana tiene acceso y además utiliza diariamente diferentes de estos diferentes dispositivos vestibles, tales como los que ya mencioné, celulares o teléfonos móviles, vanillas, anillos, etcétera, ¿sí? En este momento es uno de los escarafones de venta de tecnología más importantes alrededor del mundo. Se estiman que más de 30 billones de dólares solo en 2020, es lo que estábamos en época de pandemia, fueron debidos a la venta de esta tecnología y ustedes lo podrán ver en sus familiares, en ustedes mismos, cada vez hay mayor interés en comprar relojes inteligentes, manillas inteligentes, u otros tipos de sensores. Incluso ahora con la pandemia, pues, oye, sensores de oximetría, sensores de frecuencia cardíaca, sensores de pulsaciones, sensores de presión arterial, que muchos de ellos, pues, son vestibles, ¿no? O sea, son portables. Muy bien. En este estudio de Wright et al., ellos muestran algunas evidencias de cómo se ha incrementado durante la última década, y es que se estudia desde el 2017 a 2018, o sea, que falta, aquí se puede seguir pensando que la curva sigue creciendo en términos de la cantidad de estudios clínicos, de nuevas publicaciones y de cantidad de beneficios y económicos para el estudio en estas áreas de los dispositivos de medición fisiológica corporales que sean vestibles, ¿no? Entonces, cada vez hay un tanto mayor incentivo por becas, por, sí, por tanto, y también de publicaciones. Incluso en Colombia, que es de donde soy, parte de esta indagación, este año hay abierta una convocatoria del Ministerio de Ciencias para financiar estudios que validen diferentes tipos de procedimientos biomédicos para realizar medicina personalizada, y pues estos dispositivos tienen en gran medida ese fin de facilitar la medicina personalizada, ¿no? Entonces, es un bunt, tanto científico como comercial, el de diseñar, vender e implementar dispositivos que midan diferentes señales del cuerpo que sirvan para, incluso, pues, principalmente para fines de salud. Bueno, entonces, ¿qué miden estos diferentes tipos de dispositivos? Pues tenemos una gran cantidad de señales que posiblemente pueden medir estos dispositivos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mediciones de actimetría, que tienen que ver con la medición de los movimientos corporales, y esto, pues, básicamente se hacen a través del acelerómetro de las manillas, o de los relojes, o de los celulares, ¿sí? Del altímetro y del GPS. Con este mismo también, y relacionado con la actimetría, pues, tenemos las famosas mediciones de contar pasos, los podómetros, ¿sí? También tenemos sensores que miden tasa y variabilidad cardíaca, principalmente este indicador de variabilidad cardíaca es muy, muy útil en investigación, para, ya que se correlaciona con diferentes medidas de salud mental y cognitiva. Sensores de presión arteriales, sensores de oxigenación, sensores de temperatura corporal, de respuesta galvánica de la piel, ¿sí? O respuesta electrodérmica de movimientos oculares. Estos sensores de movimientos oculares son bien interesantes, ya que se hacen a través de calibraciones de la cámara, que puede detectar movimientos oculares, aunque muchos de ellos están en validación. Validación a través del registro de la voz, que también se pueden hacer análisis espectrográficos de la frecuencia de la voz, bien interesantes. Expresiones faciales, electro, que también se hacen a través de software de reconocimiento facial o de patrones en las cámaras. Electroencefalografía y, por ejemplo, se puede utilizar diferentes dispositivos para calibrar, por ejemplo, movimientos entre dispositivos, distancia entre dispositivos, desplazamiento entre dispositivos, interacciones sociales, etc. O sea, esto no es una lista completamente exhaustiva, es simplemente como un recuento de los principales. Aquí faltan algunas medidas, por ejemplo, químicas para establecer glucometrías, por ejemplo. Entonces, aquí vemos en este pequeño esquema de PIVET, por ejemplo, algunos de los diferentes dispositivos, como las bandas craneales encefálicas, que permiten medir, pues, electroencefalografía. Diferentes dispositivos sociométricos, los llaman él, pues, para medir, pues, distancia entre personas, que utilizan también la frecuencia o el espectro de la voz, ¿sí? Y, por ejemplo, el acelerómetro también, para medir desplazamientos, clips o cámaras vestibles, como tipo GoPro o diferentes cámaras que se pueden instalar. Entonces, que también tienen sensores para, por ejemplo, localización de GPS, ¿sí? El acceso, pues, a la imagen de la cámara y el acelerómetro. Los relojes inteligentes con funciones para medir, por ejemplo, ubicación, respuesta electrodérmica. Es uno de los más útiles en los sensores tipo manillas y relojes y anillos. Entonces, temperatura, oximetría, a través de, esto se cuantifica principalmente a través de sensores de luz, ¿sí? Y sensores que se pueden instalar en diferentes tipos de prendas de vestir, ¿sí? Y manillas y bandas, por ejemplo, sensores de presión para los pies, ¿sí? También, sensores de frecuencia cardíaca que se deben instalar en diferentes puntos del cuerpo. Y básicamente, pues, esto es un recuento también de las mismas medidas que les acabo de mencionar acá. ¿No? Hacelerómetro, altímetro, cámara digital, respuesta electrocardiograma, electromiograma, electroencefalograma, respuesta electrodérmica, localización GPS, micrófono, oximetría, Bluetooth, presión y sobre el dispositivo y termómetro. O sea, son las principales medidas que se establecen. Entonces, esto básicamente, pues, tiene una gran variedad de usos, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, tres tipos de sensores. O sea, los anteriores divididos en tres tipos de categoría, los bioquímicos, los fisiológicos, los de movimientos, algunos con usos de investigación, con usos clínicos y con usos comerciales, ¿sí? Entonces, como DUN trata de clasificar esos tipos de sensores. Y él ve como que este es como la progresión, la evolución del uso de estos sensores en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, en ámbitos de salud, en clínica y, por último, como ámbitos de la vida cotidiana, lo cual genera, pues, diferentes tipos de desafíos. En términos de, bueno, igual, ¿para qué sirven? Entonces, por ejemplo, las bandas de la cabeza permiten determinar, y también algunos relojes, diferentes medidas que vamos a ver en un momento con más detalle, sensores de salud neural, medios de sensores de salud general y mental, salud mental y de sueño. Tenemos, por ejemplo, también diferentes bandas y oxímetros de salud, de sensores cardiovasculares, pulmonares, de movimiento, gastos intestinales, metabólicos, etcétera. Entonces, por ahora no voy a entrar a profundizar tanto en esto. Incluso hay sensores hormonales y sensores de salud general para tanto medir como la fertilidad, como la salud materna y prenatal, ¿no? Incluso para los neonatos también se pueden instalar diferentes sensores que hagan seguimiento a las señales o los biomarcadores en salud. Bueno, ¿qué dispositivos tenemos acceso actualmente en el mercado, principalmente, o en investigación, en ámbitos clínicos, sí? Básicamente, y se los organizo acá como en términos de acceso, sí? Entonces, los más accesibles serían teléfonos celulares, teléfonos móviles, ¿sí? Y aquí están los teléfonos móviles, un poco con las funcionalidades y lo que permite medir. Lo pueden ver acá, algunas de las que ya observamos. Tareas conductuales a través de la pantalla o tareas de lógica o juegos que también permiten como hacer valoraciones de la conducta. Y relojes, relojes, o sea, todo con la etiqueta inteligente, entre comillas, que permiten medir diferentes respuestas como la oximetría. ¿Dónde está el reloj? Acá. Entonces, las bandas, bandas o manillas y relojes inteligentes, entonces, que permiten medir tanto la voz, también interactuar con otros dispositivos, tienen cámara, entonces también las funciones son similares o mayores a las de un teléfono inteligente, dado que la mayoría de los relojes inteligentes y las manillas tienen también sensores electrodérmicos que no están disponibles en los celulares y tienen también sensores de temperatura cutánea, sensores de oximetría. Muchos de ellos también tienen sensores de oximetría a través de la luz, que no los tenemos en su mayoría en teléfonos inteligentes. Tenemos, bueno, manillas, las mencioné, anillos, bandas, diferentes tipos de bandas que se pueden instalar en la cabeza, en las muñecas, en las rodillas, etc. En el pecho, dispositivos como gafas, lentes de contacto, sistemas de realidad virtual o realidad aumentada, una gran cantidad, una diversidad de productos, cámaras vestibles a través de clips o GoPro, auriculares con sensores, con diferentes tipos de sensores, ropa y zapatos también con sensores, parches cutáneos, que también se pueden instalar en diferentes lugares del cuerpo, bandas y gorros para la cabeza, como lo había mencionado, para medir principalmente electroencefalografía. ¿Cómo funcionan estos dispositivos en su mayoría? Entonces, tenemos aquí una clasificación rápida de lo que es el sistema nervioso, principalmente en cuanto a las mediciones más relacionadas con el sistema nervioso, que son las que nos interesan. Entonces, aquí voy a excluir un poquito las metabólicas y las hormonales, y las inmunes, o sea, todas estas bioquímicas. Bueno, entonces, en cuanto al sistema nervioso, tenemos la edición típica entre sistema nervioso central y periférico, ¿sí? El sistema nervioso central básicamente compuesto por el encéfalo, la médula, y aquí la medición más precisa y útil desde el sistema nervioso central será el electroencefalograma, que tendrá, pues, unos usos bien, bien importantes en términos de salud mental, demencias, neurodesarrollo, etcétera, pero, pues, serán también, como lo vamos a ver más adelante, los que más desafíos presentan en términos técnicos, metodológicos, de validez, de confiabilidad, de consistencia, etcétera. A nivel del sistema nervioso periférico, pues, tenemos dos ramas, una somática que tiene que ver con los sentidos, con los órganos de los sentidos y con los músculos esqueléticos, y aquí tenemos una amplia gama de sensores, básicamente todos estos de actimetría, que miden movimientos y desplazamientos, de electromiografía, de movimientos oculares y de reconocimiento de patrones con la cámara, ¿no? Por ejemplo, de expresiones faciales emocionales. Entonces, tenemos acá a disposición una gran cantidad de sensores que logran medir este tipo de patrones. Este tipo de patrones van a ser muy importantes para establecer, para más adelante, en un futuro, establecer biomarcadores de enfermedad psiquiátrica, de enfermedad de demencia, de neurodesarrollo, etcétera. Y por último, tenemos los sensores relacionados con el sistema nervioso autónomo, básicamente con la medición de la respuesta calvánica de la piel, del electrocardiograma, de la oximetría y la temperatura, ¿sí? Y estos serán muy útiles en la actualidad y en el futuro para mediciones más de respuesta emocional, como depresión, ansiedad, ¿sí? Y estos son un poco más de cambios relacionados con lo cognitivo y neuromotor, ¿sí? Muy bien, la mayoría, entonces, ¿cómo funciona esto? En esencia, entonces, se toma los sensores, lo que hacen es un registro de la fisiología, ya sea de cada uno de estos sistemas, ¿sí? Y ese registro, a través de unos sensores de luz, sensores eléctricos, sensores de movimiento, bueno, etcétera, que ya vimos, esa señal es enviada, si el dispositivo es lo suficientemente robusto, entonces el dispositivo cuenta con unos microprocesadores capaces de procesar la señal, y están programados con algoritmos, básicamente, muchas veces son algoritmos, algoritmos, la idea es que sean algoritmos flexibles, algoritmos adaptativos, es decir, que algoritmos que se puedan entrenar por cada usuario, y básicamente algoritmos tipo Machine Learning, Deep Learning, o sea, algoritmos flexibles de aprendizaje, pero no es tan fácil muchas veces incorporar estos algoritmos y que las personas los entrenen, entonces otros paquetes, otros dispositivos, ya tienen algoritmos por defecto, ¿no? Algoritmos, y el problema con estos algoritmos por defecto es que muchas veces, pues, llevan a problemas de medición, ¿no? Entonces, que ya vienen preprogramados. Estos, todas estas medidas, a través de estos sensores, pasan por, deberían atravesar por unos mecanismos, unos indicadores de validez y confiabilidad, y luego devolver la señal, retroalimentar la señal a los usuarios a través de formas atractivas, comprensibles, ¿sí? Pero, pues, en ese proceso muchas veces hay serias limitaciones que más adelante vamos a abordar, ¿sí? Aquí vemos algunas de las señales biológicas, de nuevo, que se pueden tomar, esto es un resumen de algunas cosas, señales físicas, térmicas, electrofisiológicas, y los diferentes sensores. Bueno, ¿para qué se usan estos dispositivos? Estos dispositivos, pues, se usan para tratar tanto prevenir como medir problemas de salud física, ¿sí? Incluso para el COVID se ha tratado de hacer biomarcadores, epilepsia, enfermedades inmunes, cardíacas, respiratorias. En salud mental, principalmente, lo que más se ha usado es en calidad de sueño. Hay algunos trabajos, o sea, validación de indicadores de estrés, ansiedad, depresión, neurodegeneración, y trastornos del neurodesarrollo. Aquí hay una clasificación, por ejemplo, de número de ensayos clínicos que se han hecho por biomarcadores. Entonces, de autoinmunes, otro sueño, problemas cardiovasculares, metabólicos y neurocognitivos. También se han utilizado muchísimo, muchísimo, muchísimo en deportes. Entonces, gran parte de las prácticas deportivas de alto rendimiento son acompañadas en la actualidad por sensores que permitan hacer mucho más sofisticada, cuantitativa y rigurosa la práctica deportiva. Y en la actualidad cada vez se incorporan más en dispositivos de diversión, a través de videojuegos, realidad virtual aumentada, interconectividad, en juegos sociales, etcétera. Bueno, en esta tablita yo les voy a mostrar un resumen que hice durante las últimas semanas acerca de diferentes medidas. Entonces, acá tenemos diferentes medidas que se suelen hacer con estos dispositivos. Y las flechitas indicarían los desafíos, los desafíos y los problemas técnicos, metodológicos, éticos, que se pueden presentar por cada uno. En el colorcito tenemos, en rojo, que la medida no es necesaria, en naranja la medida puede ser útil, y en verde que la medida es completamente esencial para que sirva como biomarcadores. Entonces, por ejemplo, con respecto a las enfermedades cardíacas, entonces aquí vemos que las medidas más importantes serán las de electrocardiograma o simetría. En cambio, esas que están en rojito, actimetría, electromiograma, electroencefalograma, no son tan importantes para el diagnóstico de enfermedades cardíacas. Para seguimiento de enfermedades respiratorias, las más importantes van a ser oximetría, temperatura, las de naranja pueden servir, pero no son las más importantes. Para inflamación, por ejemplo, como tipo COVID, entonces actimetría no es esencial, pero sí, por ejemplo, electrocardiograma, en buena medida electromiograma, la respuesta galvánica de la piel, oximetría, temperatura, y la cámara también puede ser bastante importante para señales de dolor principalmente, el procesamiento de señales de dolor. En cuanto al sueño, la calidad de sueño, los trastornos del sueño, ¿sí? Entonces vemos que, entonces estas primeras son mediciones relativamente con fáciles, inflamación un poco más difícil en términos de validación de los algoritmos y los protocolos en sueños, es un poco también más difícil. Aquí hay una amplia cantidad también de sensores como electrocardiograma, el movimiento, sí, hay movimientos, patrones de movimientos asociados con los estadios del sueño, electrocardiograma, electroencefalograma, y temperatura, y electroencefalograma. ¿Qué pasa con el electroencefalograma? Si nos damos cuenta acá, hay un altísimo problema para usar electroencefalograma, ya que es una medida muy sensible a artefactos, a movimientos, o sea, se le puede introducir muchísimo ruido a esta señal, por lo tanto va a ser muy complicado de procesarla, y que sus medidas sean precisas, confiables y válidas, ¿no? Lo mismo para los movimientos oculares, esto es algo súper complicado de medir, ¿sí? Igual generar software, software de patrón de reconocimientos faciales es muy complicado para validarlos, ya que estos software fallan muchísimo cuando hay cambios, por ejemplo, entre edades, sexo, iluminación, etcétera. En demencias, es algo muy complicado de generar software predictivos, pero tenemos muy buenos intentos, principalmente usando electroencefalograma, movimientos oculares, y en menor medida con respuesta galvánica a la piel, movimientos y electrocardiograma. Para depresión, lo que más se puede usar es las mediciones autónomas, ¿sí? El electroencefalograma, obviamente, y los movimientos oculares. Hay una amplia disposición, pero también la validación de los algoritmos no ha sido tarea fácil. En ansiedad, es más o menos sensible, y es más o menos fácil validar los algoritmos, y se pueden validar muy fácilmente con este tipo de señales, básicamente, el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Lo mismo para epilepsia es un poco complicado y hay todo un trabajo que no ha sido muy útil en trastornos del neurodesarrollo como TDAH, déficit de atención y hiperactividad o espectro autista, y es porque estas dos categorías tienen serios problemas conceptuales para definirlas, Es muy probable que tengamos muchos tipos de ambas enfermedades, entonces tendríamos que tener acá un desglose mucho más fino de cuáles serían los biomarcadores útiles para cada una de ellas. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, esto es la validación de unas medidas para pacientes con enfermedad de Parkinson, que ha tenido muy buenos resultados, y para diferenciar pacientes con enfermedad de Parkinson desde otros desórdenes motores primarios, y entonces, básicamente, con actimetría ha sido muy útil, también, por ejemplo, el desarrollo de diferentes biomarcadores para enfermedad de Alzheimer, esta revisión es muy buena y ha tenido buenos resultados, estos para esquizofrenia, para COVID, y bueno, ya una vez habiendo revisado qué son, cómo funcionan y para qué sirven, pues miremos que no todo es felicidad, entonces, en primer lugar, hay diferentes estudios o que muestran que las empresas que venden estos dispositivos tienden a ofrecer más de lo que pueden satisfacer, muchos te ofrecen que te van a, por ejemplo, a medir la estructura de tu sueño, en términos de qué tanta calidad de sueño, cantidad, sueño REM, sueño no REM, hay movimientos oculares rápidos y donde no hay movimientos oculares rápidos y parece que no, que en realidad, tal vez, un poquito, la cantidad de sueño, pero que ya la calidad y estructura del sueño no logra ser medida, lo mismo en términos de gasto de energía, en términos de, o sea, las mediciones más finas, las mediciones más complejas en realidad no logran ser y entonces hay mucha publicidad engañosa acá. Suelen haber bastantes problemas metodológicos que todavía tienen que ser resueltos a futuro y problemas técnicos en términos de lo que son las medidas de su validación, de su confiabilidad. Acá hay un problema y es que las mediciones fisiológicas tienden a variar ampliamente entre personas ya que no hay puntos, una mentira que muchas veces nos siguen contando es que hay unos rangos normales y lo que vemos es que estos rangos no son tan estrechos sino que son muy amplios dado que las personas de acuerdo a lo que ha sido su vida cotidiana tienden a ajustar los rangos de saludables, por ejemplo, de presión arterial, de frecuencia cardíaca, entonces esto dificulta mucho la validación de biomarcadores dado que toca calibrar el biomarcador al sujeto y eso pues calibrar el biomarcador al sujeto no es cosa fácil dado la flexibilidad que debe tener el software, la robusta que debe tener el hardware y el conocimiento que debe tener el usuario y las plataformas de ayuda o soporte y por último esto es de lo más complicado son los problemas éticos que ya vamos a ver en un par de minutos bueno, entonces acá hay algunas de las marcas más populares de relojes y manillas inteligentes y como vemos hay una gran cantidad de errores para medir por ejemplo el consumo de energía entonces todos tienen grandes cantidades de error pero hay unos que el error es altísimo lo mismo para el sueño entonces vemos que para la medición de solamente la cantidad de sueño hay unos errores gigantes entre dispositivos y esto ni quiere decir la calidad de sueño o los problemas de sueño los trastornos de sueño o la estructura del sueño esto es solamente en cantidades no es tarea fácil si vemos hay una enorme fluctuación en las medidas entre dispositivos entonces cada dispositivo tiene sus algoritmos cada dispositivo tiene unos patentes de sensores esto lleva y unos procesos de validación con poblaciones específicas que no son generalizables entre ellas entonces esto lleva a que las medidas sean bastante divergentes unas de otras heterogéneas también hay serios problemas para lidar con poblaciones específicas como son las clínicas vemos que por ejemplo todos estos dispositivos son muy confiables en términos de contar la cantidad de pasos con respecto al conteo manual pero cuando las personas tienen lesiones en la columna o que no son completas o daño cerebrovascular vemos que ya fallan completamente en poder medir confiablemente los pasos algo que aparentemente ya está tan robusto y automatizado entonces ahí todavía hay serios problemas y ya con respecto a los problemas éticos desafortunadamente pues esto yo creo que es de los mayores problemas y es que por un lado las empresas que distribuyen estos dispositivos cuando tú descargas los software o compras el dispositivo te hacen firmar una gran cantidad de permisos de uso de los datos entonces tu propiedad en términos de tus datos fisiológicos pasa a ellos ellos están enviando telemétricamente tus datos a grandes centrales entonces sin tu consentimiento muchas veces o con un consentimiento que tú no entiendes entonces ahí en términos de propiedad de datos es muy complejo esto y eso pues falta legal trabajo legal al respecto otro problema enorme 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 es el acceso a los datos si bien entonces si ellos acceden a tus datos de forma gratuita todos deberíamos poder acceder a estos datos resulta que no que si tú eres investigador y le pedes a Apple a Samsung o a Huawei que te permita los datos de sus usuarios en términos de tasa cardíaca o sea las mediciones que han hecho no se puede o sea ni el acceso ni a los datos ni a las bases de datos o sea tú no quieres identificar las personas quieren acceder a las bases simplemente a los datos para realizar investigaciones es muy complejo está súper controlado sí confidencial también otra cosa que no debería ser confidencial y que sigue siendo muy confidencial es cómo se validan los protocolos para todos los métodos de investigación y de validación entonces no sabemos o sea nos venden relojes que miden el sueño que miden patrones de salud pero no te dicen de dónde sacaron las mediciones y cómo funcionan y cuando tú vas a preguntar pues simplemente esto es confidencial son los desarrolladores firman acuerdos de confidencialidad donde no pueden abrir su software ni contar cómo funcionan los hardware a la información que se accede es mínima claro esto son cuestiones económicas muy grandes entonces pero que impactan la salud de las personas y que pueden generar pues engaños falsas promesas y problemas de salud de los cuales ya hemos hablado y esto lleva pues que haya una muy baja posibilidad de verificar la validez y la confiabilidad de estos dispositivos otro problema para los vendedores es que las personas se saturan se cansan y se fatigan de usarlos y entonces en términos de unos meses ya el uso de estos dispositivos para controlar su salud principalmente disminuye ya como que pasa la goma dirían algunos otros son de validez de constructos y muchas veces te ofrecen por ejemplo las manillas o las bandas como que te miden la actividad del cerebro y es mentira y acceder a la actividad del cerebro es muy complicado y esto pues limita mucho los usos bueno ya hacia futuro que se espera hacia futuro se espera que cada vez haya un acceso más amplio que no solamente sea en casa o en hospitales sino que pueda llegar a amplios lugares que la transferencia y la recopilación de datos sea mucho más ágil y que podamos tener acceso tanto a los organismos como a las bases de datos principalmente en trabajos en términos de salud que se puedan superar estas limitaciones o se puedan tratar de mejor forma las limitaciones y desafíos y que ojalá que todo esto pudiera integrarse a plataformas médicas y que los médicos que lo tratan a uno tuvieran acceso online a las diferentes medidas de nuestra salud ¿sí? bueno y esto es un poco lo que tenía para contarles hoy espero no sé si hay preguntas me pueden escribir a través de las redes y yo trataré de estar online el día de la conferencia dado que por un viaje no puedo estar tuve que dejar grabada la conferencia para poder escuchar sus preguntas comentarios y demás bueno ha sido un placer estar acá con ustedes espero que tengan un muy buen resto de semana y un abrazo para todos un abrazo para todos un abrazo para todos un abrazo un abrazo Gracias.